Muy bien. Buenos días, Maite. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. Vamos a desarrollar el tema número dos. ¿Qué corresponde a las escuelas? Vamos a hablar de las escuelas psicológicas. Las escuelas psicológicas aparecieron cuando la psicología inicia la etapa científica. Quiere decir que tenía una etapa donde todavía no era una ciencia, la etapa precientífica. Y la psicología tiene una etapa en la cual ya se convierte en una ciencia propiamente dicha. Entonces sería etapa científica. En la etapa científica, aparte de convertirse en una ciencia independiente, la psicología se independiza de la filosofía. Aparte de ello, acá aparecen escuelas psicológicas. Por ejemplo, tenemos a la escuela psicológica llamada estructuralismo. Aquí hay otra escuela psicológica. El funcionalismo. Siguiente escuela psicológica, el conductismo. Entonces, estas son escuelas, escuelas psicológicas. ¿Qué cosa viene a ser? Agrupación de investigadores, principalmente psicólogos, que tratan de averiguar qué cosa debería estudiar la psicología como ciencia. Hay escuelas, por ejemplo, que proponen estudiar la conducta, como por ejemplo el conductismo. Pero hay escuelas psicológicas que proponen estudiar la mente, la conciencia, como por ejemplo estas dos primeras escuelas. Entonces, cada escuela tiene su tema, su tema de estudio, su tema de investigación, sus aportes. Incluso tiene sus propios representantes. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de la primera escuela. Vamos a concentrarnos en el estructuralismo. El estructuralismo jovencito surge en Alemania y tiene como representante, acá está el apellido. El representante del estructuralismo es Wundt. Este personaje es considerado como el padre de la psicología científica. Profesora, y Aristóteles no era el padre de la psicología, sí, pero ojo que Aristóteles es en la etapa antigua, cuando todavía no era una ciencia. Ahora que ya se convirtió en una ciencia, ¿quién será el padre de la psicología en la etapa científica? Wundt, ya, no te olvides. ¿Y por qué él recibe este título de padre de la psicología? Ah, es que él fue el primero en fundar un laboratorio experimental. Wundt funda el primer laboratorio experimental en Alemania. Funda ese laboratorio en la Universidad de Leipzig. Y gracias a ese laboratorio, la psicología se convierte en una ciencia porque puede hacer mejor, pues, las investigaciones, el experimento. Entonces, la fundación del laboratorio en el año de 1879 fue muy importante. Entonces, Wundt funda el laboratorio, convierte la psicología en una ciencia independiente gracias al laboratorio, y por eso lleva este título padre de la psicología científica. ¿Cuál es el tema de estudio? Bueno, el estructuralismo propone estudiar la conciencia, la mente, las partes de la conciencia. Y propone como métodos la introspección y el método experimental. Recuerda que la introspección era un método que consistía en autoanalizarnos, ¿verdad? Intro es dentro, mirar hacia adentro, analizar nuestras vivencias, nuestras experiencias. Y en el laboratorio se hacían, pues, experimentos. Entonces, estos son los métodos principales usados por el estructuralismo y aportes de esta escuela. Permitió que la psicología alcance su carácter científico y, además, presentó muchas investigaciones en el campo de la sensación. Más adelante, porque es de la primera escuela, ¿cierto? El estructuralismo. Más adelante aparece el funcionalismo. ¿Dónde aparece el funcionalismo? En Estados Unidos. Porque el estructuralismo aparece en Alemania, ¿verdad? Ahí se funde el laboratorio en Alemania. En cambio, el funcionalismo aparece después, pero aparece en Estados Unidos. Su máximo representante es William James. Bueno, acá dice James, ¿no? James o James. William James es el máximo representante del funcionalismo y propone que también hay que estudiar la mente, también hay que estudiar la conciencia, pero ya no las partes de la mente, ya no, sino ¿para qué sirve? Si yo escucho la palabra funcionalismo, hace referencia a función, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el papel de nuestra mente? ¿Cuál es el papel de la conciencia? Entonces, la función de la mente propone estudiar el funcionalismo, el método que propone utilizar la extrospección. Mientras que intro significa dentro, todo lo contrario significa extra. Intro significa dentro, extra significa fuera. Acá en la introspección tú te autoanalizabas, mirabas tus propias vivencias. En cambio, en la extrospección tú miras a los demás, analizas a los demás, es la observación externa. Y este método de observar a los demás o extrospección fue planteada por el funcionalismo. Aportes, bueno, aporta bastante en una rama de la psicología conocida como psicología aplicada. Y también tuvo influencias de la filosofía, influyó con el pragmatismo. El pragmatismo es una postura filosófica que tiene como representante a John Dewey. Entonces, si te concentras en estas dos escuelas, mira lo que tienen en común. En ambas escuelas, su tema de estudio, su tema de investigación es la mente o la conciencia. Quiere decir que se ponen a estudiar algo que no se puede ver. Porque ya hemos dicho en la clase anterior que la mente, la conciencia, no es observable, ¿verdad? Yo no puedo ver, no puedo observar lo que está pensando Saulo. Yo no puedo ver, yo no puedo observar lo que está pensando Emanuel. O sea, no se puede ver la mente, no se puede ver la conciencia. Es por eso que aparece, más adelante aparece, una escuela psicológica que propone que hay que estudiar lo que sí se puede ver. Entonces, ¿cómo se llama esa escuela psicológica? El conductismo. Hemos dicho que si escuchamos la palabra conductismo, hace referencia al estudio de la conducta. El máximo representante es John Watson. Y John Watson estaba a favor de estudiar lo que se puede ver, lo que se puede observar, lo que se puede comprobar, en este caso la conducta. Y Watson estaba en contra de estas dos primeras escuelas psicológicas, porque estamos mencionando que al estudiar la mente, al estudiar la conciencia, están estudiando algo no observable, ¿verdad? Entonces, la psicología, para Watson, la psicología, para que sea una ciencia, tiene que concentrarse en algo más objetivo, algo observable, y hay que se concentrar en la conducta, que sí se puede ver. El tema, entonces, de estudio, la conducta, que es observable, y el método que propuso utilizar la extrospección, que era la observación hacia afuera, y el método experimental, a Watson le gustaba hacer varios experimentos en ratas, esas ratitas blanquitas, esas ratitas experimentales, le gustaba hacer muchos experimentos en ratas. Tanto es así que se le conocía como el exterminador de ratas, porque cada rato le hacía experimentos, pues, con estos animalitos. Aportes. El conductismo aportó en una rama de la psicología, llamada psicología clínica, La psicología clínica es una rama que se encarga de realizar tratamientos, y aportó bastante el conductismo en el tema de los tratamientos, principalmente de las fobias, ¿verdad? Tú sabes, ¿no? Te acuerdas qué cosa es una fobia, ¿cierto? ¿Es igual que el miedo? No, ¿no? Es más fuerte que el miedo. La fobia es un miedo exagerado, algunas veces un miedo irreal, porque la persona le tiene miedo o pánico, algo que realmente no le va a hacer daño. Pero nosotros no nacemos con fobias. Las fobias se aprenden. Aprendemos de nuestros padres al ver su reacción desesperada. Entonces, así como es aprendida las fobias, así como nos enseñaron o aprendimos a tener fobias, también pueden desaparecer a través de tratamientos. Entonces, el conductismo propone tratamientos para poder curar el tema de las fobias. No solamente el conductismo aporta con la rama de la psicología clínica, también acá tenemos que aporta con otra escuela, ¿verdad? La psicología educativa en el tema del aprendizaje también tiene bastantes aportes, ya que el conductismo de Watson habla de premios y castigos, ¿verdad? O sea, al alumno hay que premiarle para que la conducta se pueda incrementar. Pero también aquellas conductas inapropiadas hay que castigar para que pueda desaparecer o puedan disminuir. Listo, chicos. Entonces, tanto el estructuralismo como el funcionalismo se encargaban de estudiar la mente y la conciencia que no es observable. Aparece el conductismo en Estados Unidos, liderado por Watson, y propone estudiar algo que se puede ver, en este caso la conducta. Hasta el momento estamos mencionando tres escuelas, ¿verdad? No son las únicas escuelas, acá hay otra escuela. Otra escuela psicológica, jovencitos, viene a ser el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene como representante a Sigmund Freud. Es una escuela psicológica que surge en Austria, surge en Viena, y el tema de estudio de esta escuela es estudiar la profundidad de la mente. O sea, lo que está más allá de nuestra mente, lo profundo de nuestra mente, a la cual Sigmund Freud lo llamó el inconsciente. Entonces, el tema de investigación de psicoanálisis es concentrarnos en el inconsciente. Según Freud, el inconsciente es aquella parte de nuestra mente donde se encuentran nuestros deseos ocultos, donde se encuentran nuestros deseos reprimidos, que nosotros no sabemos, no nos damos cuenta, ignoramos, y pueden salir a través de los sueños o a través de los actos fallidos. A ver, ¿qué cosa habrá soñado anoche? Cada uno de ustedes sabe, ¿no? Lo que has soñado anoche. De repente has soñado que te estaban comprando un celular muy bonito. De repente has soñado que te estabas robando un celular muy bonito. De repente has soñado que lanzabas a tu compañero del quinto piso, pero tú no eres capaz de hacer eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa dice Freud respecto a los sueños? Según Freud, en el sueño se libera todos nuestros deseos reprimidos. O sea, nuestro inconsciente se libera en nuestros sueños. Quiere decir que todo lo que hemos soñado es lo que realmente deseamos. Entonces, si hemos soñado que hemos robado un celular, es porque deseamos ese celular. ¿Verdad? Si hemos soñado que hemos empujado al compañero del quinto piso, es porque deseamos agredir al compañero. Pero como sabemos que está mal, o sea, si tú haces eso despierto, sabes que está mal, ¿no? Puedes ir hasta preso. Entonces, lo que tú no puedes hacer estando despierto, muchas veces lo realizas estando dormido. O sea, en tus sueños se realizan lo que no podemos hacer estando en este caso despierto, según la teoría de Freud. Entonces, lo que soñamos es lo que deseamos, ¿ya? Por ejemplo, la señorita sueña que está paseando con su peor enemigo. Y es más, en su sueño le está dando un beso a su peor enemigo. Bueno, vamos a explicarlo según la teoría freudiana. Según la teoría freudiana, ella sueña con su enemigo, a pesar que odia al enemigo, pero según la teoría freudiana, en el fondo de su inconsciente, no lo odia. Si no le gusta, le atrae. Y por eso se ha manifestado ese gusto o atracción a través de su sueño. Entonces, si ha soñado que paseaba con él, le daba un beso en el sueño a él, es porque en el fondo, en su inconsciente, ha tenido un deseo reprimido hacia esa persona. Entonces, el inconsciente puede salir a través de nuestros sueños. Pero, ojo, el inconsciente también, según la teoría freudiana, también puede salir a través de equivocaciones que cometemos al momento de hablar o al momento de escribir. Esas equivocaciones se le conoce con el nombre de acto fallido. ¿Ya? Yo no sé si tú alguna vez has tenido equivocaciones al momento de hablar. Has pensado en hablar una palabra y te ha salido otra palabra. Por ejemplo, en lugar de decir hola, ¿cómo estás? Te has confundido y al compañero le has dicho hola, ¿qué hora te vas? Uy, disculpa, yo quería decirte hola, ¿cómo estás? No sé en qué estaba pensando y te dije hola, ¿qué hora te vas? No sé si alguna vez sin darte cuenta te has confundido, ¿no? A tu mamá, en lugar de decirle mamá, le has dicho tía. Y a tu tía, mamá, de repente. En lugar de decir ¿a qué hora es el recreo? Has preguntado ¿a qué hora es la salida? Entonces, ¿qué cosa dice Freud? Que las equivocaciones, algunos lo llaman lapsus, ¿no? Tuve un lapsus. Las equivocaciones son conocidas como el acto fallido y las equivocaciones al momento de hablar también es una forma de cómo se libera nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué dice Freud? La palabra que nos hemos equivocado es la palabra que en verdad queríamos decir. O sea, en realidad queríamos decir la palabra que nos hemos equivocado. En el fondo nuestro inconsciente estábamos pensando en aquella palabra que nos hemos equivocado, ¿ya? Por ejemplo, hay ministros que en vez de jurar por Dios y la patria, no sé si han visto casos porque han habido varios casos, ¿ah? De ministros que a la hora de juramentar en vez de decir sí, juro por Dios y la patria se han confundido y han dicho juro por Dios y la plata, ¿verdad? O sea, se han confundido. A ver, ¿qué cosa diría Freud si estuviese vivo? ¿Cómo explicaríamos ese lapsus, ese acto fallido según la teoría de Freud? Recuerda que según la teoría de Freud la palabra que te has equivocado es lo que tú querías. Entonces, el ministro se confundió, ¿verdad? Se confundió. En vez de decir patria, dijo plata. O sea, en realidad quería la plata. Pues, aunque ya sabemos, ¿no? Que muchos políticos desean más en el fondo el dinero que de repente pues ayudar a la población. Así es, Ángela. Es un deseo oculto, es un deseo reprimido. Igual, por ejemplo, una señorita está conversando con su enamorado y en vez de llamarle por su nombre al enamorado la señorita se confunde y menciona el nombre de su ex. ¿Te ha pasado alguna vez que has mencionado el nombre de otra persona? El nombre del ex. Uy, discúlpame, yo no sé qué estaría pensando. Bueno, por más que te disculpes en la teoría de Freud tú pensabas en el nombre de la otra persona porque era lo que verdaderamente querías, lo que verdaderamente deseabas. Ojo, según esta teoría, según esta teoría mucho cuidado con las equivocaciones. Así que el compañero cumpleaños y en vez de decirle feliz cumpleaños le doy el pésame. O sea, me confundí, ¿no? Discúlpame, yo quería decirte feliz cumpleaños. No sé por qué te he dado el pésame. O sea, inconscientemente no queremos que cumpla años sino que deje de existir. Hola, ¿qué hora te vas? En lugar de hola, ¿cómo estás? Es que en el fondo queremos que ya, ¿no? Ya se vaya de repente. Entonces, muy atentos a esas equivocaciones, a esos lapsus porque sería la manifestación de nuestro inconsciente. El psicoanálisis para curar a los pacientes usó como método la hipnosis. ¿Han visto casos de hipnosis jovencitos? La hipnosis. En la televisión también sale a veces casos de hipnosis. Pero a veces la televisión te engaña en muchas cosas, ¿no? Sale en la televisión que han hipnotizado a 10 personas, a 20 personas. Todos están hipnotizados de la tele. Eso es falso porque no a todas las personas se les va a poder hipnotizar. No todos los sujetos son capaces de ser susceptibles a la técnica de hipnosis. Para aplicar la hipnosis se estudia. Incluso en la universidad hay cursos de hipnosis para aquellos que siguen la carrera de psicología o algo relacionado con la psicología como el psicoanálisis. Entonces, este personaje Simon Freud usaba la hipnosis porque lo que pasa es que tenía pacientes que no recordaba sus traumas infantiles porque yo no sé si tú te acuerdas lo que te ha sucedido en tu niñez. ¿Te acuerdas de todo lo que te ha sucedido en tu niñez? Algunas cosas, nada más, sí o no. Ciertos episodios, incluso hay episodios borrosos que no nos acordamos. ¿Te acuerdas de lo que te ha sucedido en la infancia? ¿Tú te acuerdas cuando tenías tres añitos? Difícil, ¿no? ¿A partir de qué edad ya te acuerdas? Cuando tienes cuatro años todavía hay problemas con la memoria. Cinco años, algo, ¿te acuerdas? Seis años, ¿te acuerdas cuando has ido al colegio la primera vez, primaria? Seis añitos, ¿lloraste, no lloraste? Entonces, no nos acordamos todo. Cinco, seis años, puede ser que te acuerdes algo, pero tres añitos, cuatro añitos. Entonces, Freud tenía pacientes que habían tenido traumas en la infancia que no se acordaban. Entonces, ¿qué cosa hacía Freud? Aplicaba la hipnosis, hipnotizaba al paciente, al paciente ya adulto, al paciente ya joven lo hipnotizaba, ya hipnotizado, ahí sí podía recordar sus traumas infantiles. Es que para Freud había mucha importancia. Él decía, los traumas infantiles pueden desencadenar problemas más adelante cuando seamos adultos. Según Freud, nuestros traumas infantiles pueden traernos problemas más adelante cuando sean jóvenes. Es por eso que tú sabes que en la actualidad la infancia tiene que ser lo más favorable, presentar una infancia feliz, alegre, llena de afecto o amor, porque según esta teoría puede ser que esos traumas no superados, salvo que hayas decidido superarlo, puede ser que esos traumas no superados te generen algún trastorno cuando llegues a la juventud o cuando llegues a la adultez. ¿Qué tipo de trastorno, profesora? Principalmente la neurosis, que es un trastorno de ansiedad donde la persona se siente muy ansiosa, le invade un miedo o un pánico terrible y no sabe por qué, entonces se pone a llorar de la nada, bueno, supuestamente de la nada, ¿no? En la terapia se descubre que al final llora porque tiene traumas infantiles que hasta el momento no ha podido superar. A ver, por acá me están comentando, me dicen, profesora, pero psicológicamente un niño no se acuerda de su vida antes de los cinco años y crea recuerdos a base de fotos y lo que nos cuenta el resto. Es cierto, ¿no? La mayoría de nosotros antes de los cinco años no nos acordamos, bien difícil. La mayoría nos acordamos a partir de los cinco y como les decía, ¿no? Y eso, todavía medio borroso, me acuerdo algo de la niñez, algo de la infancia, cuando tenía cinco añitos, de algo me gritó mi mamá, entonces le preguntamos, mamá, tú me gritaste, más o menos me acuerdo, termina de contarme mamá. Eso es cierto, ¿no? Entonces, por eso es que Freud usaba justamente la hipnosis para poder recordar, ya poder recordar. No solamente usaba como técnica terapéutica la hipnosis, no solamente cuando uno era niño, ¿no? También cuando uno es, también te preguntaban de tu adolescencia. Hay adultos, por ejemplo, que reprimen ciertas experiencias que han tenido en la adolescencia, prefieren olvidar ciertas experiencias que han tenido en la adolescencia y a través de la hipnosis busca que el paciente se acuerde. O algún otro trauma, humano, en este caso, en las etapas anteriores. Pero también ha usado otro método, es el método de las asociaciones libres. ¿En qué consistía este método? En que Freud al paciente le daba una lista de palabras, un listado de palabras y el paciente tenía que decir la primera palabra que se le viene a la mente al escuchar esa lista. Por ejemplo, si yo te digo universidad, si yo te digo la palabra universidad, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al escuchar la palabra universidad? A ver, escuchas la palabra universidad y ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente? De repente, San Marcos. ¿Verdad? Universidad, profesora, al toque, San Marcos. O sea, por acá me responden algunos examen, examen de admisión de repente, ¿no? Escuchas a Marcos, profesora, y lo primero que se viene a la mente es examen de admisión. Puede ser también estudio, examen, estudio, puede ser también profesión. Nosotros escuchamos una palabra y hay algo que se nos viene a la mente al toque, ¿no? Por ejemplo, ante la palabra embarazo, ¿cuál es lo primero que se te viene a la mente? Cuando escuchas la palabra embarazo, lo primero que se viene a tu mente, no creo que se estudio. Dolor, me dicen algunos en el chat. Ya también, divorcio, hace tanto así, ya. Y si tú escuchas la palabra mamá, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al escuchar la palabra mamá? Algunos, cariño, me dicen, escuchamos la palabra mamá y algunos inmediatamente, ¿no? Se le viene a la mente la palabra cariño, amor, ternura, ¿cierto? A la mayoría, ¿no? Amor, cariño, ternura. Algunos me están diciendo castigo, por acá me están escribiendo. Escucha la palabra mamá y viene castigo. Escucha la palabra mamá y se acuerdan de papá, me dicen por acá. Ya está bien. Y al escuchar la palabra colegio, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al escuchar la palabra colegio? Colegio, estudio, listo. Prisión para niños, me dicen algunos. Amigos, levantarse temprano. Y si escuchas la palabra ex enamorado o ex enamorada, también se puede y así en la lista podíamos continuar. ahora la idea era para que la terapia funcione, la idea era que tú ni bien escuchabas esa palabra, tenías que responder de forma rápida. Entonces, escuchas la palabra mamá, amor, cariño, ternura, de forma rápida, no podías demorarte. ¿Por qué no podías demorarte en tu respuesta? Es que cuando tú respondes de forma rápida, sin pensarlo tanto, es que ahí sí se está liberando tu inconsciente. En cambio, si tú te demoras y lo estás pensando, es que lo estás haciendo consciente, o sea, te estás dando cuenta. Y la idea, según Freud, era descubrir tu inconsciente porque estaba convencido que en el inconsciente había muchas situaciones reprimidas. Esos son en este caso los métodos que usaba Freud. Esta escuela psicológica, ojo, no solamente es escuela, ahorita lo estamos viendo como una escuela psicológica. Más adelante vamos a, en el tema de personalidad, vamos a volver a mencionar a Freud porque también es una teoría de la personalidad. Es un método terapéutico porque Freud curó a muchos pacientes a través de esta forma y ha tenido varios aportes. Por ejemplo, aportó la teoría de la personalidad, aportó también en la teoría de la sexualidad infantil, él ha hablado de etapas, etapas en la en la infancia relacionado con la sexualidad. Por ejemplo, recordemos, según Freud, la primera etapa del infante se llamó etapa oral. Freud habló de la etapa oral, habló de la etapa fálica, de la etapa de latencia. Recuerda que el bebito cuando nace, la primera etapa que atraviesa es la etapa oral. Quiere decir que le gusta estar pegado a la teta de la mamá. Le encanta estar pegado a la teta de la mamá. Y por eso se llamaba etapa oral, porque todo se lo llevaba a la boca. Incluso le das un lapicero a un bebé, se lo lleva a la boca. Le das tu celular, se lo lleva a la boca. Todo se lo lleva a la boca aparte de su alimento, porque descubre que en la boca hay una sensación más agradable. Y así propone varias etapas. Etapas que en su momento, cuando hablemos de la personalidad, vamos a ir describiendo uno por uno. El psicoanálisis no solamente es una teoría de la personalidad, sino también es una técnica terapéutica. Gestalt. Continuamos con las escuelas psicológicas. Acá tenemos a la Gestalt. La Gestalt o la Gestalt surge en Alemania. La Gestalt es una palabra alemana que significa todo forma, todo o forma. lo que pasa es que esta escuela psicológica propone estudiar el todo. Es una escuela psicológica que se opone, a ver, voy a retroceder ya, mira, es una escuela psicológica que se opone al estructuralismo, porque el estructuralismo propone estudiar por partes. Dice, hay que estudiar la conciencia por partes. En cambio, la Gestalt dice, no, 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 un momentito, hay que estudiar el todo, la forma, no por partes, sino la totalidad. Y hay que una de las frases célebres de la Gestalt es, el todo es mayor que la suma de sus partes. Entonces, la Gestalt propone eso, estudiar el todo, porque el todo, la totalidad, siempre va a ser mejor. ¿Ya? Es algo así como que tú piensas en la canción que más te gusta. A ver, ¿qué canción te gusta más? Una cumbia, un reggae, un reggaetón de Karol G. ¿Qué canción te gusta más? Cuando tú escuchas toda la canción que te gusta, como que el sonido, las palabras, las sintonías, todo encaja, ¿no? Se escucha todo armonioso. Pero, ¿qué pasaría si esa canción que te gusta tanto, qué pasaría si tú lo escucharas en tres partes? O en cuatro partes, ¿no? Tocamos la canción, lo apagamos, tocamos la canción, lo apagamos, tocamos la canción, o una partecita, lo apagamos, no es igual, como que pierde su esencia. Entonces, ¿qué dice la gestal? Mejor es percibir, analizar la totalidad, porque al captar el todo, estamos captando la buena forma. Entonces, eso es lo que propone la gestal. Tiene varios representantes, Max Huerteimer, Korkovka, Werfam Kühler, pero el más importante es el primero, Max Huerteimer. Tema de investigación, la percepción inmediata, la percepción en su totalidad y como método usa la introspección ingenua, quiere decir, la introspección que no necesariamente se lleva a cabo en un laboratorio. La introspección, hemos dicho que es el autoanálisis, ¿verdad? De nuestras vivencias. Seguimos con las escuelas. Acá tenemos otra escuela, la reflexología, es una escuela que surge en Rusia y tiene como representante a destacados fisiólogos rusos, entre ellos Iván Pablo. A ver, hagamos memoria. Iván Petrovich Pavlov. Este personaje, a ver, ¿se acuerdan, jovencitos? Le enseñó a un perrito a salivar ante el sonido de una campana. Él, él es, él es quien le enseñó a un perrito a salivar ante el sonido de la campana. Su teoría se llama condicionamiento clásico y esa teoría vamos a verlo en el tema de aprendizaje igual más adelante. Más adelante vamos a analizar a varios de estos representantes con sus temas y van a recordar que hemos hecho esta clase, esta segunda clase. Pablo, Bechterev, Sechenov son los representantes de la reflexología y plantean como tema de estudio el sistema nervioso. estudiar el sistema nervioso, las partes para que funcione el tálamo, el hipotálamo, la médula espinal, no solamente para que funciona sino también para que sirve, para que sirve, que pasaría si hay alguna lesión en el tálamo, en el hipotálamo, en el óvulo frontal. Entonces, todas las áreas neuronales, todas las áreas cerebrales es tema de estudio de la reflexología. Y como método, tenemos el método experimental y uno de los aportes de la reflexología es el tema de los reflejos condicionados. Recuerda que un reflejo es una respuesta automática como la salivación. A veces, sin querer, salivamos. Basta que mencionen la comida que nos gusta más, sin querer nos podemos salivar. O basta que nos digan la palabra ceviche o limón, ya estamos salivando. ¿Verdad? Entonces, la salivación es una respuesta inmediata. La tos también. Son reflejos. Y nosotros tenemos reflejos desde que nacemos. Por ejemplo, el bebito nace, le acercan a la teta de la mamá, automáticamente, sin que nadie le enseñe, se pone a tomar su teta. Eso se llama reflejo de succión. También el bebé tiene otro reflejo que es el reflejo de prensión. Tú le agarras la manito al bebé y este bebito te sujeta, ¿no? Te sujeta tu mano fuertemente. Eso se llama reflejo de prensión. Y hay otros reflejos más, como por ejemplo el reflejo de la natación. A un bebito durante los primeros meses lo sumerges en una tina con agua o en una piscina y no se ahoga. Mueve sus bracitos o sus piernitas como si estuviera nadando, pero no se ahoga debido a su reflejo. Recuerda que ha estado como nueve meses dentro del vientre materno donde hay agua, hay líquido. Entonces, ese es uno de los aportes, la investigación de este tema, los reflejos. Los reflejos condicionados es uno de los aportes de esta escuela llamada reflexología. Bueno, tenemos otra escuela, el humanismo. A ver chicos, si escuchamos la palabra humanismo inmediatamente vamos a pensar en quién? En el ser humano, ¿no? Entonces, es una escuela psicológica que se concentra en estudiar, sobre todo se concentra en la importancia del ser humano porque nosotros como seres humanos somos muy importantes. Tenemos metas, objetivos, necesidades. Es una escuela que se opone a las otras escuelas porque las otras escuelas ¿en qué se concentran? En la mente, en la conducta, conductas buenas, conductas malas, el inconsciente. Pero el humanismo dice, no, hay que concentrarnos en el ser humano porque el ser humano es lo más importante. Nosotros somos lo más importante. Representantes Maslow y Rogers Maslow propone una pirámide de necesidades donde dice que no solamente tenemos necesidad de comer, beber y dormir, también tenemos necesidad de progresar, triunfar, alcanzar otras metas u objetivos. El método que propone es el método de la terapia centrada en el cliente, quiere decir que analiza cada caso, ¿no? Porque cada paciente tiene sus propios problemas, su propia historia de cómo se ha desarrollado ese problema, ese conflicto. Entonces, a pesar que tengan el mismo diagnóstico, el tratamiento o la forma de abordar el problema va a ser diferente porque cada cliente es un caso, es un tema. Por acá tenemos al cognitivismo. Si escuchamos la palabra cognitivismo, este término cognitivismo hace referencia a los procesos cognitivos. Entonces, el cognitivismo es una escuela psicológica que propone estudiar los procesos cognitivos, solamente los cognitivos, porque recuerda que en la clase anterior hemos hablado de tres, ¿no? Procesos cognitivos, procesos afectivos, volitivos, habían tres, pero esta escuela se concentra solo en el primer grupo de los cognitivos. ¿Y quiénes eran los cognitivos? Bueno, los cognitivos eran los que procesan la información, como la memoria, la inteligencia, el pensamiento, son los procesos cognitivos. Tiene como representante a Piaget y a Ausbel o a Ausbel, son los representantes. Piaget es el más importante, obviamente, él hace toda una clasificación incluso del pensamiento, de la inteligencia, y manifiesta y manifiesta que tenemos cuatro etapas respecto al pensamiento o inteligencia. Acá tenemos el tema de estudio, los procesos mentales cognitivos, que son aquellos que procesan la información. el neoconductismo. A ver, ¿cuál es la diferencia del conductismo anterior con el neoconductismo? Voy a retroceder, chicos. El conductismo anterior, a ver, observa por acá, el conductismo anterior se concentraba solamente en la conducta, solamente en algo que se puede ver, que se puede observar. En cambio, el neoconductismo, el neoconductismo, aparte de concentrarse en la conducta, ya, que sabemos que, sabemos siempre, ¿no?, que la conducta se puede ver, aparte de observar, de concentrarse en la conducta, también se concentra en temas que no se pueden ver. O sea, acepta los dos. Acepta lo observable y acepta lo no observable. Acepta los dos. O sea, también acepta los procesos internos. En cambio, el conductismo anterior, no, no, el conductismo anterior solo estaba concentrado en la conducta y no quería estudiar la mente porque no se puede ver, no quería estudiar nada que no sea objetivo. En cambio, el neoconductismo, cuyo representante es Skinner, igual, seguimos haciendo memoria, chicos, Skinner le enseñó a una ratita a presionar palancas, ¿sí? ¿Te acuerdas de ese experimento? Donde Skinner le enseña a una ratita a presionar palancas. Y la ratita luego de presionar palancas recibe su comida, ¿no? Su alimento. Esa teoría se llamaba condicionamiento operante. Ya él es el representante Skinner, neoconductista. Entonces, estudia lo que se puede ver, la conducta y también los procesos internos que no son observables los dos. El neopsicoanálisis, lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Vamos a retroceder. El psicoanálisis antiguo se concentraba en el estudio del inconsciente. Y uno de los aportes importantes del psicoanálisis antiguo era la investigación en la sexualidad infantil. Quiere decir que Freud relacionaba el inconsciente con la sexualidad. A estos dos. El psicoanálisis antiguo. En cambio, el psicoanálisis moderno no. No relaciona el inconsciente con la sexualidad. Al contrario, relaciona el inconsciente con aspectos sociales. Manifiesta que nosotros, el inconsciente es el resultado de los aspectos sociales. Tenemos como representantes a Jung. Acuérdate de Jung. Es autor de la teoría de los introvertidos y extrovertidos. El introvertido, el calladito, ¿verdad? El tímido, el aislado. En cambio, los extrovertidos, los sociables, los conversadores, los amigueros, amistosos, habladores, parlanchines, según la teoría de Jung. Jung es uno de los representantes del neopsicoanálisis. Vamos a hablar de Jung más adelante cuando abordemos el tema personalidad. Adler, otro representante. Eric Fromm. Fromm, por ejemplo, tiene una investigación, bueno, tiene varias investigaciones. Ahorita vamos a mencionar en la descripción cuáles son. Y Eric Erickson que habla acerca del desarrollo humano. Entonces, según el neopsicoanálisis, hay que estudiar el inconsciente, pero también los factores que lo rodean, o sea, los factores sociales. Acá está, chicos. Jung aportó con la teoría del introvertido o extrovertido, ¿verdad? No sé cuál de los dos serás tú. De repente eres más calladita, idealista, el jovencito es tímido, introvertido, ¿no? O de repente eres sociable, conversador, sería extrovertido. ¿Cuál de los dos tienes más? ¿Tienes más de introvertido o tienes más de extrovertido? Porque a veces tenemos un poquito de los dos, pero hay uno que predomina, ¿cierto? Entonces, la teoría de Jung. Adler, bueno, Alfred Adler propuso su teoría del complejo de inferioridad. Alfred Adler dice, cuando tú te vas a comprar un reloj, trata de comprarte un reloj pequeño o un reloj mediano. Si te compras un reloj muy caro o muy grande, es porque en el fondo te sientes inferior y estás comprando eso que es algo caro o grande para compensar el sentimiento de inferioridad que tenemos. Lo mismo, ¿no? Tienes, quieres comprarte un celular, ya bueno, cómprate un celular pequeño o más o menos en tamaño, pero si te vas a comprar el celular más grande, el celular más caro para presumir, bueno, hay una frase que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, o sea, en el fondo te sientes inferior. Según esta teoría, queremos compensar con cosas carísimas, con cosas de mayor tamaño para tapar, ¿no? Ese sentimiento de inferioridad que a lo mejor tenemos y no nos damos cuenta porque no nos damos cuenta, o sea, inconscientemente, ¿ya? Inconscientemente buscamos, repito, todo eso que es muy, muy llamativo, ¿no? Para tapar nuestro complejo de inferioridad, por eso que no es, no es bueno exagerar en las cosas que nosotros compramos o tenemos. Listo, chicos, a ver, en base a esa explicación vamos a desarrollar las preguntas, si tienen alguna duda antes de desarrollarla dirigida, me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con la teoría? ¿Qué tal Casey? ¿Alguna duda? Vanessa, Benjamín, ¿se entiende? Stephanie, si hay alguna escuela que desean que les repita o alguna parte que desean que algo aclare, me avisan. Luis Ángel, ¿alguna preguntita tienes por ahí? José Manuel, hola Camarena, ¿cómo estás? Naomi, ¿todo ok? Sí, ok, me dicen algunos. Mariana, ¿estamos bien? Ya, listo. Entonces, todo ok, me dicen, ¿verdad? Ya. Igual, igual si hay preguntas, me lo dicen. Vamos a concentrarnos, entonces, ya que hemos explicado, vamos a concentrarnos en la dirigida. Empecemos, primera preguntita. A ver, acá hay una fotografía, esta fotografía es de un filósofo, Descartes, ahí está con su cabellera larga, porque en esa época se usaba así. Dice, ¿cómo se llama el pensador moderno que considera que el hombre está constituido por dos sustancias como son el cuerpo y el alma? Y que esta piensa. El alma, ¿no? Piensa. Bueno, la respuesta es este filósofo que está gráfico, graficado acá. En la época, antes de que la psicología sea una ciencia, quiere decir que en su etapa prescientífica, surgieron filósofos, bueno, varios filósofos, Descartes, Plato, Aristóteles, obviamente el más importante, Aristóteles, el padre de la psicología, en este caso, prescientífico, o prescientífica. En la etapa moderna de esa, de la etapa donde la psicología todavía no era una ciencia, surge este filósofo Descartes. Según él, nuestro organismo estaba compuesto por dos partes. Es por eso que su teoría se llamaba teoría dualista, porque recuerda que duo significa dos. Él decía que nosotros estamos formados o conformados por dos partes, cuerpo y alma. Bueno, hay muchas personas en la actualidad, principalmente los creyentes, ¿no? Que piensan que somos cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces, en esa época también se pensaba eso, que estamos conformados por dos partes. Una parte que se puede tocar, que sería el cuerpo, y otra parte abstracta que no se puede tocar, que es que sería el alma. El cuerpo, como es materia, decía Descartes, no piensa. Quien le hace pensar al cuerpo es el alma. Entonces, en esa época, chicos, se investigaba el alma, ¿verdad? Y se pensaba que el alma se localizaba en la cabeza y por eso pensamos. Otros filósofos creían que el alma se localizaba en el corazón y por eso nos enamoramos. Otros, y así, ¿no? Diferentes partes. Entonces, en el caso de Descartes, él pensaba de que quien se encargaba de que el cuerpo piense era el alma, el alma, el alma pensante, esta sustancia abstracta. Entonces, acá tenemos las claves. En las claves están varios personajes, varios, en este caso, filósofos, pero la respuesta a esta pregunta sería el del dibujo, ¿verdad? Así es, chicos. La última, ¿no? La última clave la letra E de Descartes. ¿Ya está? Ahí está la respuesta entonces. ¿Ya? Recuerden que ya está habilitado el intranet, entonces, este material se va a subir para aquellos que quieran revisar las claves. Este material se va a subir. Un resumen también se va a subir para que ustedes puedan ya estar haciendo su cuadernito e ir copiando el primer tema, el segundo tema, y no se les acumule. ¿Ya, chicos? Ya. Muy bien, entonces ya saben eso. Primera pregunta. Segunda pregunta. También, también de la época precientífica, también me siguen hablando de filósofos. ¿Cómo se llama que el filósofo que sostiene que el cuerpo es la cárcel del alma? Bueno, de todos estos filósofos que tenemos acá en la alternativa, por ejemplo, el primero es filósofo, Aristóteles, Platón, Luke es filósofo, James, James y Watson, no. James y Watson lo hemos visto recién ahorita, en la etapa de ciencia. James y Watson pertenecen a la etapa científica. Cambian los tres primeros a la etapa precientífica donde se estudiaba el alma. Y algunos ya me están respondiendo a la pregunta número dos. Y tu respuesta es correcta, Mariana. Muy bien. Tu respuesta es correcta. Segunda, la segunda alternativa. Muy bien, Saulo. Muy bien, Walter. La respuesta sería la segunda alternativa, Platón. El filósofo Platón tenía como frase célebre, el cuerpo es la cárcel del alma. Así es, Angelina. Es correcta tu respuesta también. Ya, entonces, por acá notamos los nombres o apellidos de los que están participando. Listo. Ya está. Muy bien, Platón. Hemos dicho que en esa época se hablaba bastante acerca del alma y Platón consideraba de que cuando nosotros nacemos, según Platón, cuando nosotros nacemos, nacemos con un alma que no es nuestra, sino que es un alma que le pertenecía a otra persona. Sino que en esa época se creía en la reencarnación. Yo no sé si tú crees en la reencarnación. Algunos creen en la reencarnación. Incluso hay personas que creen en la reencarnación de animales. O sea, hay personas que piensan que cuando van a morir el cuerpo desaparece y seguramente su alma va a reencarnar en un conejito. O sea, vamos a habitar en un conejito. Otros piensan que van a reencarnar en un gato. ¿Verdad? Bueno, algunos creen en la reencarnación. Por ejemplo, en la actualidad en la India todavía creen en la reencarnación. Bueno, hay personas que tienen esas creencias. Entonces, Platón pensaba eso. Platón pensaba que cuando nosotros dejamos de existir el nuevo cuerpo que va a nacer, otro cuerpo que va a nacer, nace con el alma de otra persona. Entonces, el alma entra en el cuerpo y el cuerpo pues lo retiene, no lo deja salir. De ahí surge la frase el cuerpo es la cárcel del alma. O sea, el cuerpo, ahorita si estamos vivos es porque nuestro cuerpo atrapó el alma que tenemos y no lo deja salir. Ya en un futuro cuando dejemos de existir, saldrá de repente, ¿no? Y llegamos a fallecer. La persona fallece porque el alma sale, se escapa. Entonces, mientras tanto estamos vivos, estamos vivos, el cuerpo atrapó en la cárcel, en este caso del alma. Entonces, en la pregunta dos me han respondido a la segunda alternativa y cierto, esa es la respuesta. Pasamos a la pregunta tres. A ver, acá están las claves de la pregunta tres. Me dice, el conductismo, ¿qué toma del funcionalismo? Bueno, el conductismo es una escuela psicológica que se concentra en la conducta. Hemos dicho que cuando tú lees la palabra conductismo, inmediatamente, ¿no? Conducta, el estudio de la conducta observable. Eso estudia el conductismo, la conducta observable. En cambio, el funcionalismo, que tampoco está difícil, solamente guíate de la palabra de funcionalismo, estudia la función, pero no de la conducta porque eso le pertenece al conductismo, la función de la mente, la función de la mente, la función de la conciencia. Para el funcionalismo, una de las funciones de nuestra mente o conciencia es que ella sirve para poder adaptarnos al medio. Puse el término adaptación, adaptación de la mente, adaptación de la conciencia al entorno. Si analizamos las claves, chicos, acá están las alternativas, sería el último. Dice, el interés por estudiar las manifestaciones conductuales, es cierto, el conductismo se interesa por las manifestaciones conductuales, o sea, se interesa por la conducta que permiten la adaptación. El término adaptación lo ha usado bastante el funcionalismo. La mente o la conciencia sirve para poder adaptarnos. Entonces, la respuesta sería la cuarta alternativa. A ver, es cierto, tengo una, dos, tres, cuatro alumnos que me han respondido la cuarta alternativa y está bien su respuesta. Muy bien, espíritu, muy bien, Chávez, muy bien, Terán, esa es la respuesta. ¿Ya? Profesora, ¿y por qué no puede ser la clave la última? La última habla del inconsciente. El inconsciente era un tema de investigación del psicoanálisis, ¿verdad? Usaba la hipnosis para saber el inconsciente. Te he descartado la última clave. Profesora, ¿y por qué no puede ser la primera alternativa donde también habla de la función de la mente, de la función de la conciencia? No puede ser la primera alternativa porque la primera alternativa dice la conciencia como un todo, como una unidad. Y el todo es la gestal. La gestal dice el todo es mayor que la suma de las partes. La totalidad es de la gestal. Entonces, la gestal o gestal sería para la clave A. El psicoanálisis sería para la última clave, ¿verdad? Luego acá dice el negar que la conciencia se estudie por partes también sería la gestal. ¿Sí? Afirmar que la conciencia no se puede reducir, es decir, rechazar un atomismo también sería de la gestal. La gestal está a favor de estudiar algo, pero no de manera reducida, sino en su totalidad. Entonces, la respuesta ante la pregunta tres, analizando a través de una lectura las alternativas, sería la cuarta. Pasamos a la preguntita número cuatro. A ver, la cuatro sí, tú mismo eres. Pongo las alternativas para que te animes a responder la pregunta cuatro. A ver, ya tengo una respuesta. Ya se animaron dos. No hay problema si te confundes. Lo importante es participar. A veces nos equivocamos y eso no, eso no es malo. Ya, algunos están a favor de la primera alternativa, otros de la tercera y otros de la última. Uy, están entre tres entonces. Están entre tres claves, profesora. Algunos la E, otras la A. Están entre la E, la A y la C de casita. La E. ¿Y alguien más? ¿Está difícil? Está para analizar, ¿no? Ya, están entonces entre tres alternativas. Sí, la duda entre tres. A ver, A, E y la C. ¿Qué dice la A? Veaviorismo. Ah, ya, de repente es porque no saben qué es el veaviorismo. El veaviorismo es lo mismo que el conductismo, chicos. El veaviorismo es lo mismo que el conductismo. La clave A, veaviorismo o conductismo son iguales. La C, estructuralismo, sí, es de la primera escuela el estructuralismo y la última, funcionalismo de la segunda escuela. Ahora sí, ¿no? Y ahora sí. Ah, ya, muy bien, muy bien, Mariana, muy bien, Saulo. Ahora que ya saben el significado, por supuesto, André, la respuesta sería la primera, el conductismo, ¿cierto? Así es. La respuesta sería Casey, muy bien, también con tu respuesta, el conductismo, la clave A. Al conductismo también se le conoce como veaviorismo, es el otro nombre. ¿Por qué, profesora? Explíqueme, está bien, está bien que me pidan el por qué, eso es bueno, ¿no? ¿A qué se debe ver? ¿Qué dice la lectura entonces? Entonces dice, no podemos ver la mente. Recuerda que el conductismo no, no consideraba que no se puede ver la mente, ¿cierto? Yo no puedo ver la mente, no puedo ver la mente de Vanessa, no puedo ver la mente de Stephanie, puedo intentar adivinar, ¿no? ¿Qué piensa Balvin? Pero no puedo ver, a ver, ¿qué estará pensando Milagros? No puedo ver la mente, chicos. Entonces, el conductismo justamente decía, hay que estudiar la conducta porque no se puede ver la mente, no se puede ver la conciencia. El conductismo lo que proponía era estudiar algo que sí se pueda ver. Y ahí que dice, no podemos ver la mente, sino solo podemos ver los cambios corporales o comportamentales. ¿A qué se refiere cambios corporales o comportamentales? A la conducta, ¿no? Recuerda que conducta y comportamiento son iguales. Solo podemos ver la conducta, el comportamiento, por lo tanto, eso es lo que tenemos que estudiar. Estudiaremos estos únicamente, o sea, la conducta. Entonces, esta expresión que está entre comillas, ¿a quién define? ¿A favor de quién estaría? Si yo me doy cuenta que toda la expresión está defendiendo los cambios comportamentales, o sea, la conducta y está minimizando a la mente porque no se puede ver, entonces respondemos que hace referencia al conductismo o behaviorismo. Continuemos. Cinco. Escuela que consideró que la psicología debe ser una ciencia eminentemente práctica sin nada de introspección, o sea, no está a favor de usar la introspección y teniendo como objetivo la predicción y el control de la conducta. Acá también vuelven a mencionarte la conducta, ¿no? Cómo se llama la escuela psicológica que considera que la psicología debe ser una ciencia, una ciencia práctica. No debe usar la introspección, al contrario, debe concentrarse, su objetivo principal debe ser predecir y controlar la conducta. Se parece al anterior, ¿no? Claro, si toda la frase, voy a poner las alternativas, chicos, si en toda la frase de la pregunta cinco, le está dando más importancia a la conducta que se puede, que puede predecir, a la conducta que se puede manipular, entonces colocamos como respuesta la primera alternativa. Bien, Angelina, bien, Stephanie, muy bien, Mariana, muy bien, Saulo, está viendo respuesta Naomi. La primera alternativa, por supuesto, de aviorismo es igual que conductismo. Son iguales. Entonces, acá en las cinco, respuesta sería la primera alternativa. en las seis, la psicología según el estajirita. Uy, tenemos que recordar quién, quién era el estajirita. ¿A qué filósofo se le conocía como el estajirita? Eso es lo primero que tenemos que recordar, ¿no? Hay un filósofo a la cual se le conocía como el estajirita. Así es, Mariana, ¿te acordaste? Sí, ese es el nombre del filósofo. Aparte de Mariana también se acordó Angelina, ¿cierto? Ese es el nombre del filósofo. ¿Cuál profesora? Me dicen algunos. El filósofo Aristóteles. Aristóteles. Aristóteles, el padre de la psicología pre-científica. Él es considerado el estajirita porque Aristóteles nace en una ciudad llamada estajira. Y de ahí que se le conoce como el estajirita. Estajirita. Por la ciudad de nacimiento. Muy bien. Ahora que ya sabes que Aristóteles a él se le llama el estajirita, entonces ahora sí podemos responder, ¿no? Según, a ver, la psicología según Aristóteles sería ¿qué estudia? Bueno, si Aristóteles era un filósofo en esa época de los filósofos, todos los filósofos se concentraban muy bien, suma. La respuesta sería la segunda alternativa, el alma. En esa época se concentraban en el alma. Muy bien Casey, muy bien Angelina, así es, espíritu. Munibe también me mencionó la segunda alternativa, al igual que Fernández, al igual que Terán, al igual que Borja, Rafael. También, ¿no? La segunda alternativa. En esa época, Platón, Aristóteles, todos ellos se concentraban en el estudio del alma, en la etapa precientífica. Ya en la etapa, le quitamos la palabra pre, ya en la etapa científica, ya recién habla de las escuelas, recién habla de la psicología como ciencia. Walter, ¿es correcta tu respuesta? Entonces, la respuesta sería la letra B. Él está girita. Aquí está. Estamos comprobando que sí, evidentemente la respuesta en la pregunta 6 sale la segunda alternativa. Pregunta 7. La pregunta 7 no voy a responder yo ya chicos, es un dato adicional. Dice, se le considera el fundador de la psicofísica y por ende de la psicología experimental. Antes de que la psicología sea ciencia, cuando ya está a punto de convertirse la psicología en una ciencia, aparece la psicofísica. La psicofísica es aquella que estudia qué relación existe entre lo psicológico y lo físico. ¿Habrá alguna relación entre lo psicológico y lo físico? ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí. Hay una relación entre lo psicológico y lo físico. Por ejemplo, un aspecto psicológico es la sensación, la sensación es un proceso psicológico. La sensación que es un proceso psicológico ¿tendrá que ver con la física? Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de estímulo, la mesa es un estímulo, la televisión es un estímulo, son estímulos que se pueden tocar, son estímulos físicos. No solamente se pueden tocar, se pueden sentir. Lo físico y lo psicológico se van a relacionar. Entonces, esas investigaciones de la psicofísica le corresponde a Fechner, a Gustavo Fechner. Si bien es cierto, son dos los representantes de la psicofísica, Fechner y Ernest Weber. Ellos dos son los representantes de la psicofísica, pero acá me preguntan por el fundador, entonces la clave sería la alternativa C. ¿Respondieron la C? Algunos sí, Munive, Milagros. La respuesta sería la alternativa C, en la pregunta 7. ¿Ya? Si gustas, copia las claves, anota las claves. Algunos están pasando ya su libro impreso, las claves. Otros tienen su libro en PDF. y otros pueden revisar más tarde el intranet que ahí también se va a subir la clase, la clase explicada, la clase grabada, las alternativas, el resumen, para que puedas ir copiando como te mencioné hace un instante. ¿Ya chicos? Esa es la pregunta 7. Pregunta 8. ¿Qué dice la pregunta 8? El estudio de las leyes de la actividad nerviosa. Cuando dice actividad nerviosa superior se refiere al sistema nervioso. El sistema nervioso. ¿Qué escuela psicológica estudió el sistema nervioso? Las leyes cerebrales. Es más, esas leyes cerebrales permitió el desarrollo de una concepción materialística, materialista, perdón, científica, o sea, investigó, ¿no? Todo lo relacionado con el cerebro y la actividad psíquica del cerebro sirve para pensar. Bueno, ¿cómo se llama esa escuela? Acá tenemos las alternativas y de todas estas alternativas ¿quién se encarga de estudiar el sistema nervioso o el cerebro? En la 8. Muy bien, Rafael. Naomi y Borja me dan como respuesta la alternativa C al igual que Angelina y Casey y esa sería la respuesta, la C. La reflexología. La reflexología no solamente investiga los reflejos condicionados sino el cerebro y el sistema nervioso. Es más, esta escuela psicológica se relaciona con una rama de la psicología que vamos a ver en la próxima clase. La psicofisiología estudia el sistema nervioso. Con esa rama se va a relacionar. A ver, algunos quieren la clave de la pregunta 6. Ya voy a la transcedería. En la pregunta 6 salió B, B de barco. Tómale la captura de pantalla o anótalo cualquiera de los dos. En la pregunta 6, B de barco. En la preguntita 7 sale la C de casita. Estamos en la 8, ¿no? La respuesta es reflexología, o sea, también la alternativa C. Ya. Pasamos a la pregunta 9. Su objeto de estudio de esta escuela era hallar los elementos de la conciencia. O sea, quiere decir que estudiaban a la conciencia pero por partes. Porque al escuchar la palabra elementos por partes. Por partes. ¿Quién estudiaba por partes? La primera escuela. La primera escuela estudiaba la mente y la conciencia por partes. Estamos en la 9. Muy bien, suma. Muy bien, Benjamín. Estamos en la 9. Muy bien, Balvin, Munibe. Por acá tengo a Fernández, Borja, Benjamín. Ya está. Naomi. La primera escuela sería la respuesta acá en la 9. y Saulo. Ya. La respuesta a la pregunta 9 sería estructuralismo. Sí, estructuralismo. El estructuralismo es la primera escuela psicológica, su representante es Gunn y Gunn, por haber fundado el laboratorio, es considerado el padre de la psicología científica. padre de la psicología científica, padre de la psicología actual o moderna, así también lo llaman. Gunn propone estudiar la mente o la conciencia, pero por partes, o sea, sus elementos, los componentes de la mente o la conciencia. Mientras que el estructuralismo se concentra en estudiar por partes, la gestal era todo lo contrario, ¿no? La gestal proponía estudiar la totalidad. La palabra gestal significa todo. El todo es mayor que las partes, decía la gestal. ¿Y quién se opone? El estructuralismo. Son opuestos. El estructuralismo por partes, la gestal en su totalidad. Y llegamos a la última preguntita. Tú mismo eres, ahí sí, arrasa con tu respuesta en la pregunta 10. Muy bien, Sumar. Muy bien, Borja, Terán, está bien tu respuesta, Bernal, Balvin, García, Casey, ¿alguien más se anima a responder la 10? Rafael, está bien tu respuesta. Tengo a Cruz, voy a anotar también a Munibe, Milagros, está bien, está bien tu respuesta, Milagros, no lo dudes, es correcta tu respuesta. ¿Qué más? Caicho, Macalopú, Zabaleta, Dávila, está bien tu respuesta. de la pregunta 10. También tengo a Fernández Marjorie. ¿También es correcto? ¿También es correcto tu respuesta? ¿Alguien más se anima? ¿Difícil? No, 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 es cuestión de acordarnos. Ya, ahora sí, anotados sus apellidos y sus nombres, Cotrina también, Maite. Ya, perfecto, es correcta, Cotrina. La respuesta, ¿quién estudia el inconsciente? Bueno, Freud, ¿no? Simu Freud estudia el inconsciente y Freud pertenece de estas cuatro escuelas, bueno, fue una escuela más, Freud pertenece al psicoanálisis, la D. Freud estudia el psicoanálisis, usa la hipnosis para descubrir lo que tienes reprimido en tu inconsciente, ¿verdad? La hipnosis es del psicoanálisis, usa las asociaciones libres, ¿te acuerdas? La lista, ¿no? ¿Cuál es la lista? La lista de palabras, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al escuchar mamá, papá, colegio, embarazo? Entonces, el psicoanálisis usa la hipnosis como método, usa las asociaciones libres como método y propone esta teoría freudiana, en honor a Simu Freud, propone estudiar los fenómenos reprimidos, o inconsciente. ¿Qué es la clave? La pregunta 10 sale la reflexología. Listo, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que tuviesen? ¿No hay preguntitas? ¿Todo ok? Esperemos que sí, que todo esté ok. ¿Se entendió, no se entendió? Siempre esos profesores tienen que decirle si se entendió o no. Por el momento, parece que las tareas recién se va a programar, pero pueden ir avanzando sus domiciliarias. O sea, que ni bien se programan las tareas en el intranet, ustedes ya tienen sus claves ya. Muy bien, chicos, ahora sí, van a dar el temático, ¿verdad? El temático, sí, ya pueden entrar para dar su temático. Está en el intranet y tienen 10 minutitos para desarrollar su temático. Está con el, con el nombre de segundo temático, por, por el segundo tema, ¿no? Como es el segundo tema, segundo temático se le ha puesto. Primer temático no hemos tenido. Ya marquen sus claves, pueden desarrollar. ¿Cómo entran al tema? Temático, uy, Miss Edith, ¿cómo pueden entrar los chicos para que den su temático, un favor? Miss Edith, algunos ya entraron, me dicen. ¿Cómo entraron chicos? Por intranet, ¿no? Con su contraseña, me imagino. Así como el año pasado, ¿se acuerdan? Ya, entran por el intranet, colocan su DNI, me dicen. Una vez que están en el intranet, entran en la opción examen online. Porque la misa está ocupadita, no se escucha. Acá sus compañeros dicen, entren al intranet, con su número de DNI, y luego a la opción examen online. Gracias. 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 Si terminan, me avisan a través del chat que terminaron su examen para poder anotarles y luego verificar. Gracias. Ya varios han terminado. Gracias. 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 Ocho. Ocho ya terminaron. Nueve. Yo te estaba despidiendo, todavía les quedan cinco minutitos. Gracias. 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 ¿Quién más terminó? Aparte de Belleza, Cruz, Fernández, Munibe, García, Suma, Espíritu. Alga también terminó. No se olviden anotar en el chat para poder registrarles. Borja Benjamín. Ya, ya noto. También terminó. Oerkaya. Ya también anotada. Macalbú. Listo, Jairo. No. 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 12 han terminado 12 con Vanessa sería 13 y los demás se olvidaron escribir ya Sánchez Mayaupoma al igual que Milagros y Evelyn voy a registrar de aquí muy bien Yerim, ya también te voy a anotar Yerim, ya también te voy a decir dos minutitos, les queda el resto para que terminen su temático Walter ha anotado Yerim, ya también te voy a decir Yerim, ya también te voy a decir Yerim, ya también te voy a decir Luis, ya también te anoto Luis Zabaleta Un minutito, les queda chicos Yerim, ya también te voy a decir 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 Mucho